Yo siempre hablo de hazte valioso y que el mundo lo sepa, creo que algo fundamental hacerse valioso es practicar, estudiar, ser realmente bueno en algo pero la parte de que el mundo lo sepa la gente no lo sabe resolver o sea, por ejemplo, si tú quieres llegar y poner un dojo de entrenamiento y llegas y lo haces, ¿quién va a ir? Nadie, absolutamente nadie, porque aunque sea el mejor profesor tenga el mejor dojo y la mejor disciplina, si nadie te conoce nadie va a salir, y luego veo este cartel de clases de batería este compadre, que no sé quién es, podría ser el gallo más seco del mundo pero poniendo un cartel ahí en la calle, no se está haciendo muy conocido por muy valioso que sea, por eso yo estoy convencido de que todos deberían estar creando contenido porque tienen que hacerse conocido, no importa si es que eres profesional que está como empleado, que quieres ser emprendedor es fundamental, te van a llegar las oportunidades y hacerse conocido no significa todo el día mostrar lo que haces es enseñar, educar, posicionarte como una posición de autoría si quieres aprender mucho más sobre esto el sábado 2 de diciembre hago un taller donde voy a enseñar todo lo teórico y práctico y vas a salir grabando tu primer contenido de lo que sea que haga en la vida me haré seguro cargo de que eso sea lo que pase las inscripciones son solo hasta este lunes, así que apúrate ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!